Esta solo es una entrevista para el periódico de la URB. Tengo un par de preguntas. El sueño de la retimida. El sueño de la retimida. Ah, perdón. ¿Me puede hablar sobre el herpes genital? Es usted muy joven para saber tanto de la CT. Cuénteme, ¿qué sabe acerca del herpes? ¿Qué se ve del herpes? Sí. Lo sé todo. Se da por el virus del herpes simple tipo 2, que es del genital. Afecta la zona genital, la vagina, la vulva, especialmente labios menores, pene, cabeza o cuerpo del pene. Incluso la parte del pubis. ¿Y el virus tipo 1 es oral? Sí, pero actualmente el herpes tipo 1 también puede ubicarse en la zona genital, por el aumento del sexo oral que existe entre las personas. ¿Y cómo se transmite? Ok. En general la transmisión se da cuando se tienen relaciones sexuales mientras el virus está activo. Exactamente se da cuando las lesiones o vesículas están presentes en la otra persona, ¿cierto? Pero quisiera saber por qué duele herde tanto. ¿Por qué causa tantas molestias a las personas? Buena pregunta. Es que el virus se ubica en los ganglios nerviosos, por eso duele. ¿Y el periodo de incubación? ¿Cuánto comienzan a aparecer las lesiones luego de las relaciones sexuales? Aparecen de 7 a 21 días después de las relaciones sexuales. ¿Y la primera infección? La primera infección es la que da más ardor y molestias. Es la que genera mucho dolor. Bueno, ¿cómo se ven las lesiones? Como vesículas agrupadas. ¿Y qué características tienen? Miren 2 a 4 milímetros, presentan eritema y progresan apóstulas, erosionadas y ulceraciones. Ah, listo. ¿Y cómo es la fase porotrómica? Las molestias aparecen 1 a 3 días antes de que aparezcan las vesículas. Eh, anotado, señor Gray. ¿Y las recidivas? Ya conoces tú sobre eso. ¿Por qué no me lo cuentas tú misma? Eh, sé que la infección se puede reactivar en pacientes con el sistema inmune debilitado. O en situaciones de estrés. Señor Gray, su próxima reunión es en la... Cancela, por favor. ¿No hemos terminado? Eh, no, no. Yo ya me iba a ir, Mr. Gray. Dígame, ¿qué más le falta para preguntarme a Anastasia? Mmm, bueno. ¿Cómo se diagnostica? ¿El diagnóstico? Con la presentación clínica de las vesículas y aparte se hace una revisión para palpar si los ganglios de la zona inguinal se encuentran inflamados. Se puede hacer además un cultivo viral o una PCR. Ok. Entiendo. Y después de la entrevista, esto fue lo que pasó con Anastasia. Le enseñé mi cuarto rojo.